Buenos días, vamos a comenzar con el pronóstico del día de hoy. Frío y neblina, pronóstico del martes en la ciudad de Santa Fe. Este martes, la ciudad de Santa Fe presentó con cielo algo nublado y neblina a primera hora. Se espera que continúe con similares condiciones el resto de la jornada, según el Servicio Meteorológico Nacional. En base al pronóstico de lluvias, no hay probabilidad de precipitaciones durante todo el día. El SMN informó que en cuanto a la temperatura, la mínima fue de 4 grados y la máxima sería de 15, bajando a 8 grados por la noche. Aproximadamente a las 6 horas, la humedad fue del 96%, viento sudoeste a 9 kilómetros por hora y visibilidad de 12 kilómetros, a las ráfagas de viento este entre 7 kilómetros por hora y 12 kilómetros por hora en la mañana. Pronóstico extendido. El miércoles se espera una mínima de 2 y una máxima de 15 grados. Se espera cielo algo cubierto durante todo el día, con neblina a primera hora. Luego, el jueves tendrá una mínima de 15 y una máxima de 18 grados. El cielo se mantendrá mayormente nublado a lo largo del día. Y finalmente, el viernes se presenta con cielo mayormente nublado a la mañana y parcialmente cubierto a la tarde y noche. Respecto a las temperaturas, la mínima será de 8 grados y la máxima de 16 grados. Y este fue el pronóstico de hoy y ya volvemos con más noticias. Comenzamos con las efemérides del 14 de mayo. En 1879, fallo arbitral. Por arbitraje del presidente de Estados Unidos, Rutherford Halles, la Argentina cede a Paraguay la ciudad de Villa Occidental y territorios vecinos en el Chaco paraguayo, cuya soberanía quedó en disputa luego de que la guerra de triple alianza, la ciudad pasó a llamarse Villa Halles, en honor al mandatorio estadounidense. Seguimos con 1897. Guillermo Marconi. El ingeniero italiano Guillermo Marconi realiza la primera transmisión de radio uniendo a una distancia de 6 kilómetros, desde el canal de Bistrón, Inglaterra, a Penarth, Gales. Marconi compartió en 1909 el premio Nobel de Fisca con Karl Braun, en reconocimiento a sus aportes a la telegrafía inalámbrica. Seguimos con 1944. Nace George Lucas. Nace en la ciudad de California. El cineasta y productor estadounidense George Lucas, creador de la saga de Star Wars Indiana Jones y de la productora Lucas Field. Lleva realizada unas 40 películas y ganó un premio Oscar en 1991. Seguimos con 1949. Central de Buenos Aires. El gobierno del general Juan Domingo Perón nacionaliza el ferrocarril central de Buenos Aires, que unía la capital argentina y la provincia de Santa Fe, y lo anexa al nacional general Urquiza. Seguimos con 1955. Pacto de Varsovia. Se firma en la capital polaca el Pacto de Varsovia, de mutua defensa entre los países del bloque socialista encabezado por la entonces Unión Soviética. Se disolvió en 1991, luego de la caída del Muro de Berlín que dividía a Alemania. Este hecho marcó el principio del fin de la Unión Soviética. Seguimos con 1984. Nace Mark Susserberg. Nace en la ciudad de Nueva York el programador y empresario Mark Susserberg. Es uno de los creadores de Facebook, la mayor red social del mundo con más de mil millones de usuarios. Seguimos con 1989. Carlos Menem. El dirigente peronista y gobernador riojano Carlos Menem gana las elecciones presidenciales para suceder al radical Raúl Alfonsín. Con lo que habrá una sucesión democrática entre presidentes de distintos partidos políticos por primera vez desde 1916. Seguimos con 1998. Seguimos con 1998. Fallece Frank Sinatra. A la edad de 82 años muere en la ciudad de Los Ángeles el cantante y actor Frank Sinatra. Una de las figuras más importantes de la música popular del siglo XX. Actuó en 55 películas y ganó 3 premios Oscar y 12 Grammys entre otros galardones. Seguimos con 2003. Fallece Dante Quintero. A los 93 años de edad muere en Buenos Aires el guionista, dibujante y empresario editorial Dante Quinterno. Creador de los populares personajes Patosuru, Isidoro Cañones, Patosurito, Don Fierro y Pepín Cascarón. Fue el productor y el director de UPA en Apuros. El primer filme de dibujos animados en colores del país. Seguimos con 2004. Gato Dumas. A los 65 años de edad muere en Buenos Aires el cocinero, docente y escritor Carlos Alberto Dumas Lagos. Más conocido como Gato Dumas. Figura de la gastronomía argentina. Y como último 2015. Fallece King. Muere en la ciudad de Las Vegas a la edad de 89 años la guitarrista, cantante y compositor estadounidense. King. Uno de los artistas más destacados de la historia de los blues. Y estas fueron las efemérides y ya volvemos con más noticias. Comenzamos con el odiespoco del día de hoy. Aries. Gran día para encuentros, reuniones. Diálogos profundos y coordinación. Habría una vuelta para algunos arianos enamorados que esperan esta oportunidad. Cuidar la integridad y darse su lugar. Es menester sobre todo cuando ya se vivenciaron cosas con esa persona. Revisión. Amor propio. Seguimos con Tauro. Quizás un día con ciertos antibajos emocionales que les darían la señal demostrativa de que hay cosas que llegan a su fin. A la vez, día de buen comienzo de no laboral con muy buena perspectiva en el plano financiero. Soluciones necesarias que van llegando a tiempo. No desesperar. Seguimos con Géminis. Jornada plena en los afectos. Con visitas inesperadas o encuentros casuales que les darán sensación de alegría. Buen comienzo para aquellos que emprenden un trabajo. Verán posibilidades de demostrar sus talentos e inteligencia mercuriana. Salud que necesitan un poco más de ejercicio. Cáncer. Hoy la inspiración los lleva a tratar de mostrar y demostrar sus obras. Valor e impetu necesarios. A la edad de tratar de lograr que el otro vea y reconozca nuestros talentos. A no quedarse cancerianos. Momento ideal para las parejas que disfrutan de armonía y bienestar tan vitales para ustedes. Seguimos con Leo. Día agotador. Que solo un regido por el sol como lo es el nativo de Leo puede terminar sin cansancio. Traten de no postregar lo que tienen que hacer sin opción aún sin tiempo. Busquen en la noche distraerse y relajar. Podría haber invitaciones o salidas pautadas que les harían bien disfrutarlas. Virgo. Algunos virianos con viajes repentinos por razones laborales que serán exitosos. Vacilación en el plano afectivo que los llevará a decidir tomar una tregua. Aprender que las cosas pueden tener tonos intermedios y no blanco o negro. Sentir es natural. No pongan frenos intelectuales. Seguimos con Libra. Día en el que el dudar puede llegar a jugarles una mala jugada. Libra tiene que trabajar internamente la toma de decisiones sin vacilar. Hay cosas que se sienten desde adentro, adelante, a considerarse apto. Las actividades con intensidad y a la vez con tranquilidad. Placer al hacer lo que les gusta. Scorpio. Verán llegar a alguien que esperaba. Pero es posible que ya su interés no sea el mismo. Nada es porque sí. Buena jornada en el plano laboral. Sin antibajos ni contratiempos. Ir al médico debe ser parte de la rutina de vida. Escorpianos posteran las obligaciones con uno mismo. No es de respetarse. Cuídense. Sagitario. Pensar antes de aceptar propuestas sería lo acertado. Demasiado ideal despierta dudas o sospechas. Traten de replantarse hacia donde quieren ir en su relación de pareja. Ver la realidad no siempre coincide con lo que se le desea. A no engañarse y apuntar más alto en las pretensiones. Seguimos con Capricornio. Es una buena jornada para firmas, acuerdos, nuevos puntos de partida y situaciones judiciales. Protección de alguien que los aprecia mucho. Verán y sentirán el respeto sincero. El corazón muy acompañado y quizás para algunos queridos formalizar. Dense tiempo para la toma de decisiones. Seguimos con Acuario. Habilidad e inteligencia para resolver situaciones en el área laboral. Mayor responsabilidad repentina que les deberán afrontar sin atropellarse. Es probable que en las familias surjan inconvenientes, del que saldrán airosos. Saber que es normal que haya problemas en la vida y todo es válido para crecer. Y como último, Pisces. Los piscianos son cansancio y quizás algo distraídos. No somos robots. Salud que necesita más tranquilidad. Poder dejar en manos de otros algunas responsabilidades. Les hará sentir mayor y sano alivio. Poder delegar y firmar en otro es parte importante del crecimiento humano. Respuestas que llegan. Y estos fueron los golos pocos de hoy y vamos a una pausa. ¡Gracias!